El botiquín de las Condes, así se llama la farmacia popular 2.0 que va a tener la comuna del sector oriente. Una farmacia que aseguran tiene medicamentos más convenientes que otras populares de la capital. Medicamentos rebajados en más de 30 locales de farmacia Salcobran para los vecinos de la comuna de las Condes. Eso es lo que comenzará a regir este viernes 10 de noviembre en el llamado botiquín de las Condes. No, por lo mismo, creo que es mejor. Si está en todos lados y es más barato, mucho mejor. Nosotros, yo encuentro fantástico. Todo lo que sea economía, para nosotros, los que trabajamos, encuentro bueno. Una iniciativa que promete precios iguales o incluso más baratos que las farmacias populares, que se traducirá en un ahorro de hasta un 70% en remedios. Una evolución de las farmacias populares, por eso hablamos de farmacia de clase media, porque esto es para todos los vecinos, todos, independiente del nivel socioeconómico, y además que los remedios son muy, muy baratos. Los precios son más baratos que las farmacias populares y se distribuye a través de Salcobran. Y ahí, con la tarjeta vecino y con la receta médica, compra estos remedios a precios bajos. Precios más baratos que desde algunas comunas pioneras en este servicio, como lo son Recoleta e Independencia, ponen en duda. Y nos llama la atención que hay algunos medicamentos ofertados que en realidad son parte de la oferta permanente que nosotros realizamos de manera gratuita a través de nuestros centros de salud. Hay otros medicamentos que más bien aparecen desactualizados y que algunos de ellos responden solo a alguna línea de laboratorio. Las cadenas no venden lo mismo que vendemos nosotros. Ellos no trabajan genéricos ni bioequivalentes. Y ellos además no tienen una cantidad de remedios que hoy día nosotros tenemos. Y si yo comparo los bioequivalentes y los genéricos, nosotros en todo tenemos precios más baratos que hoy. En todo. Este remedio aquí me cuesta menos de 1.500. Y en la farmacia cuesta cerca de 18.000 pesos. Eso es todo. Remedios que los propios vecinos reconocen como baratos y convenientes para el bolsillo. Una comparación de precios que la Municipalidad de Las Condes subió a su página oficial, en donde indica que la aspirina de 100 miligramos costará 552 pesos y será más conveniente que en colina, mientras que la aloratadina tendrá un valor de 300 pesos y estará más barata que en recoleta. Respecto a los remedios de precios normales en la farmacia, aquí estamos hablando de ahorrar el 70%. Comparación de precios que dependiendo del producto varía evidentemente la diferencia de valores. Bueno, este medicamento, actualmente la farmacia, en el servicio que quiere ofrecer la Municipalidad de Las Condes, lo ofrece a un precio de 51.000 pesos, que es ya con el descuento que se adquiere por ser vecino de Las Condes, y que su precio real es de 63.000 pesos. Y aquí en la farmacia municipal independencia nosotros lo podemos adquirir a un precio de 29.490. Misma marca y misma dosis que es considerablemente más barata que en la comuna de Las Condes, un remedio que en recoleta se encuentran los 100 miligramos a casi 18.000 pesos. La lista continúa con otros medicamentos como el Ciblex de 30 miligramos, que en Las Condes está a casi 36.000 pesos. En independencia está a 2.950 pesos. Pero hemos encontrado medicamentos de alto costo que han tenido diferencias de hasta 100% y más, y hay un porcentaje promedio que yo diría que debe andar en una reducción respecto al costo de farmacia a lo menos de un 40%. Disputa por los precios más convenientes una competencia que ahora tendrá la comuna de Las Condes con esta especial farmacia popular 2.0 que comienza a funcionar este viernes.